Gerardo Gaudiano se reúne con Secretario de Gobierno y Alcaldes de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, a 23 de junio de 2013. Al visitar la ciudad de Monterrey y algunos municipios de Nuevo León, Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, sostuvo un encuentro de trabajo con el Secretario General de Gobierno Álvaro Ibarra Hinojosa y presidentes municipales de la entidad con la finalidad de consolidar proyectos hidráulicos en la zona para beneficio de diversas comunidades en la región. Ahí el diputado federal tabasqueño aseguró que la construcción de las obras de infraestructura hidráulica y su correcto mantenimiento, es uno de los ejes fundamentales en materia de agua para el desarrollo económico y la sustentabilidad hídrica y ambiental de los diversos municipios del país. Subrayó la importancia de dichas obras porque, dijo, son necesarias para prevenir las inundaciones en zonas vulnerables. Conoció de primera mano el proyecto que impulsa el gobernador Rodrigo Medina, que consiste en construir una cortina de retención de agua en el río Pilon y que beneficiará a los municipios de la zona citrícola, como Monte Morelos, General Terán y Allende, así como a otros municipios aledaños como Linares, Guadaluces y China, en el estado de Nuevo León. Gaudiano Rovirosa detalló que la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano, al contribuir a la recarga de acuíferos y al almacenamiento de agua para uso agropecuario y urbano, pero también, agregó, contribuye a la protección y seguridad de la población ante los cada vez más visibles efectos del cambio climático que actualmente vivimos. Gracias. 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 Gracias.